Soy el Brigadier General Fabio Leonardo Caro Cancelado, Comandante de la 8ª División del Ejército Nacional. Hoy conmemoramos el 13º aniversario de la 8ª División del Ejército, donde con gallardía y entrega protegemos a la población civil y sus recursos a lo largo y ancho de más de los 250.000 kilómetros de la Orinoquía colombiana. Como Comandante de esta división, felicito y exalto la labor de los hombres y mujeres que están en los departamentos de Casanare, Arauca, Bichada y Guainía, quienes dan todo de sí día a día para cumplir nuestra misión constitucional. En estos 13 años, de la mano de las autoridades del Gobierno Nacional, departamentales y locales, hemos participado en el desarrollo y progreso de esta región del país, que hoy es más segura, gracias a la labor de liderazgo de quienes me antecedieron como comandante de esta insignia unidad. En este día, ratificamos nuestro compromiso con esta región del país para así llegar a alcanzar esa paz total que se merece. Quiero finalizar dándolas gracias a los soldados oficiales, suboficiales y civiles que ofrendaron la vida por proteger al pueblo colombiano. Mi gratitud por el honor, la valentía, la disciplina y la entrega absoluta por esta nación. 13 años de gloria. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.